Música Me matan, ah, maté a uno pero me me chingo el otro Me matan Ah, mate a uno pero me chingo el otro Yo maté al que estaba en el piso, jeje ¿Hay otro? Yo maté al que estaba en el piso, jeje ¿Hay otro? ¿Dónde estás? ¿Te mataron? ¿Dónde estás? ¿Te mataron? ¿Dónde estás? ¿Te mataron? Muerto 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 ¿Te maté a uno? ¿Dónde está la segadora? ¿Dónde está la segadora? ¿Dónde está la segura? ¡Para! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Migo, cheto tono! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Z!!! ¿Dónde están? Vete para acá Ahí, ojo Ya lo viste, ¿no? Ahí está, aquí abajo Se quedó comiendo camote Y el dragon se esperó Voy Pero me está disparando otro Me está disparando otro, güey Debo bien Mi compañero fue enviado al GULAG Peleará por una oportunidad Ah, no Estarás acabado aquí Sigues tú, soldado Ahora, acaba con esta infeliz Me dieron una paliza Te llevaremos a casa Nos dieron ¡Dentendo! Escucha, soldado Gana aquí y volverás al combate Pero si pierdes, será tu fin Sigues tú, soldado Ahora, acaba con esta infeliz Mala cara Ese es a la base ¡Aquí me dieron! No dejan de preparar ¡Helicóptero! ¡Cúbrete! La victoria reposa Entre tus hombros Defina la misión ¡Vamos por el visitante! ¡Vamos! 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 Me está infeliz Te dieron una paliza Te llevaremos a casa ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde pudo? ¡Detengo! Escuché, pago. ¡Sí! ¡Chinga la madre! ¡Híjole! ¡Mucha madre! ¡Ah, sí lo maté! ¡Otra vez en el mismo lugar! ¡Ahí está! ¡No, mamá! Creo que alguien me lo ganó. Es el que... A lo mejor me voy a guardar. Espera, no me cuento. ¡Uy! ¡Eh, ya dejen de gritar! ¡Ah, man! ¡El Draco! ¡Abajo! ¡Oh, manches! ¡No, tuve! ¡Vamos por la caja! ¡Nos disparan! ¡Con el otro! ¡Oh, mierda! ¡Rápido! ¡Abatido! ¡Abatido! ¡Sí! ¿Dónde? ¡En la gente se da! ¡En la gente se da! ¡Hay una! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Muerto! ¡Ya! ¡Cora! 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 ¡Todavía queda uno! ¡Todavía queda uno! ¡Por ahí! Bueno, aquí termina otro video de Gamer Men. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy MarlenBlock y hasta la próxima. ¡Abraz...